En la carrera 20 con calle 28 del municipio de Tuluaga, mediante la solicitud de antecedentes, unidades policiales lograron la captura mediante orden judicial de una mujer de 20 años de edad, natural de Pereira, por los delitos de antes mencionados de tentativa de homicidio, secuestro extorsivo, tortura y concierto para delinquir. Es de anotar que esta mujer presuntamente pertenecía a una banda delincuencial quienes delinquen en los municipios de San Pedro, Río Frío, Tuluaga y Andalucía, donde la mujer al parecer era la encargada de planear, organizar y ejecutar actividades delictivas en estas localidades.